Esta semana hemos venido dos días desde Artigas y ahora dos días acá en Rivera, visitando los clubes, que es una de las obligaciones nuestras. Más que obligación es un placer, en parte porque estamos con amigos, conociendo más a fondo las actividades que desarrollan y el funcionamiento de los clubes y nos vamos siempre con la gratísima sorpresa de que está todo muy bien caminado y sobre todo el tema del voluntariado y el apoyo a las comunidades locales. ¿Cuáles son las metas principales de Rotary Internacional para este año? Bueno, ahí tenemos la meta principal, digo, que en la cual estamos embarcados hace 30 años, es este proyecto de erradicar la polio de la faz de la tierra. Rotary I lleva invertido más de 1.600 millones de dólares y en un proyecto que en los últimos años hemos conseguido el apoyo de la fundación de Billy Melinda Gate, que aporta 2 dólares por cada dólar que aporta Rotary. Y eso en definitiva es por la confianza y la credibilidad que tiene Rotary a nivel internacional y también local, digo. Como todo el apoyo que tienen los clubes rotarios de aquí cuando recurren al apoyo ciudadano para hacer obras, porque la gente sabe en definitiva que Rotary cumple cuando pide el auxilio para hacer algo en bien de la comunidad. Y otro importante proyecto que tenemos en este momento es el presidente de Rotary Internacional está abocado con el tema del cambio climático y preocupado por ello en una contribución de Rotary y de plantar un árbol por cada rotario en el mundo. O sea que vamos a estar plantando, digo, 1.200.000 árboles en el correr de este año hasta el mes de abril del año que viene, que se cumple el Día del Planeta Tierra. Gobernador, uno ve que otros clubes de servicio tienen dificultades para renovar generaciones. Pasa con la Cruz Roja acá, por ejemplo. En Rotary eso no sucede, ¿hay una renovación esperada? Hay también alguna dificultad, pero yo les comentaba hoy al presidente que yo en visitas que estoy haciendo en diversos clubes, digo, que han incorporado gente han incorporado, te diría, que el 66% de gente menor de 40 años, digo. Lo cual nos entusiasma a eso mucho, porque evidentemente es un tema que a veces, digo, para la gente joven puede no ser un atractivo, pero yo los invito, digo, a que cuando alguien les diga, incorpórense, que lo hagan. Porque, ¿sabe una cosa? Rotary cambia la vida de la comunidad que ayuda a cambiarla y también de cada uno de los integrantes del movimiento. ¿Su agenda en Rivera acaba de reunirse con el Intendente? Con el Intendente, ahora es muy agradable, digo. Ahora, luego, continuamos con la agenda que nos preparó el presidente y vamos a tener esta tarde también una reunión justamente hablando de los jóvenes con los chicos de Interac, que es un programa de Rotary de 12 a 18 años de los muchachos. Ese programa se hizo para contribuir a la formación de los chicos, al desarrollo de su personalidad y hemos tenido unos resultados estupendos. Hay que ver cómo cambia la vida de los chicos cuando ingresan al Interac y después se van. Estén dos, tres años y para ellos, digo, es un cambio tremendamente positivo y que le decimos a la muchachada que se incorpore, que vale la pena hacerse ese paso, digo. Muchas gracias, bienvenido a Rivera. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente tener hoy la presencia del gobernador? Bueno, muy bien. Realmente es algo muy importante para nosotros como Rotarios, que se pueda acercar, conocernos, poder también conocer gente nueva que se está integrando. Y, bueno, sobre todo trabajar, sentarnos, charlar, ver en qué podemos mejorar, en qué podemos ayudar más. Y esa es la idea y, bueno, por eso estamos en esto. Gracias. 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 Gracias.